¿Qué es la construcción de mayoría popular? Esa construcción de mayoría popular solo se va a hacer con contingentes amplísimos, con la inmensa mayoría de los que hoy todavía, o de los que hasta ayer, le tenían mucha confianza a los partidos fundamentales. Estoy hablando en términos de las periferias europeas, pero también en términos del régimen dinástico español, que son los principales partidos que han articulado la estabilidad, tienen en sus filas de militantes, pero militantes cada vez hay menos, bueno, la derecha retiene, pero digamos de simpatizantes, de gentes que les miran, que les votan, aunque sea con un voto cínico o descreído cuando llega el domingo de elecciones, ya digo, tienen entre sí a contingentes muy amplios que se necesitan para el cambio, que son contingentes que no están de acuerdo en lo fundamental con el programa que les está haciendo pagar a ellos los costes de una crisis que no han provocado, que les está empobreciendo para repartir dinero a la lumpenoligarquía española y después a las oligarquías financieras europeas. No están de acuerdo y son sectores a los que hay que persuadir, a los que hay que seducir. Para seducirles, no obstante, hay que cambiar las reglas de juego. Si las élites se sienten cómodas jugando al ajedrez, jugamos a las damas, pero hay que cambiar los marcos discursivos que les han producido lealtad en sus referencias políticas, intelectuales y culturales tradicionales. Hay que alterar el tablero y construir una frontera que lo parta en dos, no diferenciando entre a quién ha confiado uno en el pasado, sino entre, ya digo, esa mayoría que está harta de la expropiación de la democracia por parte de las élites, del empobrecimiento generalizado y que quiere un cambio frente a esas élites que, aunque tengan colores y siglas diferentes, están en un proceso de acercamiento y de acercamiento pastoso, de que cada vez se parecen más, visten similar, hablan similar, aplican políticas similares. Eso ofrece una oportunidad para una construcción por fuera del sistema de partidos de las élites contra ellas por su destitución y por la activación del poder constituyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!